¡Uy! No tengo vida, no tengo vida, no tengo vida... ¡Sí, vamos por él! ¡Vamos por él! ¡Y dos! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Uno! ¡Ahí está el otro! ¡Ahí está el otro! ¡Vamos a recargar, recargar! ¡Vamos aquí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡El otro! ¡Ahí viene otro! ¡Ahí viene otro! ¡Ahí viene otro! ¡Ahí viene otro! ¡No me van a dar la espalda! ¡Ahí huevota! ¡Ahí huevota! ¡Uy! ¡Moder! ¡Es mucha gente huevón! ¡Aquí hay otro! ¡Ay no 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 no! ¡Mételo, matelo, matelo, matelo! ¡Eso! ¡Cúrate, cúrate, cúrate! ¡Cúrate, cúrate! ¡Cúrate, cúrate! ¡Ahí va otro! ¡Otro no puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No quiero morir! ¡Son dos! ¡Son dos! ¡Uff! ¡Qué buena, qué buena, qué buena! ¡Vamos muchachos! ¡Uff! ¡Hey! ¿Qué pasa people? Yo soy Cissi So... Ya estamos en Chaos Duty... Vamos... Vamos... ¡Lánzanos de una vez! ¡Lánzanos de una vez! Y tenemos un modo de... Un modo de juego nuevo para el canal... Nunca lo había traído... Lo había jugado solo una vez... Solo una vez... Y no lo vuelve a jugar... Así que... Vamos a traer al canal... A ver cómo sale... Nos lanzamos de una vez... Para el lado enemigo... Para el que no sepa el modo de juego guerra... El primer equipo que llega a las 150 bajas... Gana... Y eso básicamente... Cae... Ponce... Lutea... La zona se cierra... Súper rápido... Estamos todos... Después de un circo de súper chiquito... Matándonos como locos... Así que... Vamos a ver qué tal es esta partidita... Eh... Pues siguiente... No había jugado mucho... Jugué... Cuando salió... Jugué una partida... La partida me gustó... Pero... No estaba grabando... Ni nada... Y... Y... Y ya lo dejé ahí... Más nunca lo volví a intentar... Y... Hoy temprano... Estaba jugando... Estaba jugando... Estaba jugando una partida... Y me salió una partida... Pfff... Que es MVP de todo... De todo mi equipo... De todo... El team azul... Que es MVP... Con... Veinti... Veintisiete kills... Y yo estaba así como que... Nah... Pfff... Y no la grabé yo... Así como... Porque... Ay... Me cagaron... Esta partida perfecta... Pero bueno... Aquí estamos... Intentando sacar otra... Ahí que... Vamos a ver cómo nos va... Y empezamos el luteíto... A ver... Una thai... Tenemos por aquí una thai... Que más hay... Que más hay... Una thai... Que más hay... Una thai... Que más hay... Holográfica... Chaleco... Esta partida tenemos que ganar... Algún lugar... Vamos a ver... Seguimos luteando... Sabemos que por aquí cayó gente... Están por estos lares... Vamos a lanzar el drone... A ver si lo conseguimos... Vamos a ver... La adrenalina... Esta para acá... Mírala... Frizzblog... Frizzblog... Vamos a ver... Debería estar por acá... Cierto... O sea... Que se fue por allá... Para el fondo... Vamos a empezar a buscar gente... Una vez... Porque... Si no... Que pues... Oh... No... Esto ya se está cerrando... Ya... Con la imaginación... Mmm... Vení para estas cajitas... A ver si conseguí una mira de punto rojo... Pero... No vale la pena ni llegar... Porque... Lo que va a dar es vida... Entonces... Vámonos... Aunque me va a agarrar la zona... Que fastidio... Será que... Y no tengo arma... O sea... Tengo lutei... Pero a mí... Perdónamente lutei... No me gusta nada... Siento que... Que... No me gusta... O sea... Se me va demasiado... Pero... ¡Uy! 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 O sea señor Jesucristo... Ahora sí... Vamos a rentar con todo... Vamos a grabar las balas... Por el caso... Ehhhh... Balas, balas, balas... Esos... ¿Qué más falta? Aquí... No... Bueno... Ahora sí... Tengo la mira... Que... Me gusta... Vámonos... Voy a entrar a esta casa... Trabito así... Porque no... Que esto ya tomas no tío... ¿O qué? Y otra cosa... Ay dios... Ya va, ya va, ya va. Disculpen por eso. Vamos a ver qué sale, vamos a ver qué sale. Estamos lejísimos. Vamos. Como esto, 2 a 0. Vamos perdiendo. O por eso no se... Se remonta aquí rapidito. Vamos a ver. Cambiamos esto porque si me matan. Salí de una vez con la PDW. A ver, ya estamos llegando. Planea, muchacho, planea. Necesitaré una mira de punto, Dios. Bueno, vamos. Yo sé que... Nosotros podemos. Vamos. Lo que si llegamos ya casi... Se prende el parampampán y el tiroteo loco. Yo se va a prenderlo a lo por aquí. Pa, 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 la con la masacre. Este juego de juego sería en vez de que la masacre. Porque es una masacre y todo el mundo juntos. Tampoco como un cálculo como un enemigo al lado. Mata, revivente y cae diez mal al lado. Se echa en plomo de todas partes. Para eso se debe llamar masacre. Pero bueno. Vamos para este ladito para ver si... Si esas cajitas del techo era verde. Porque no tengo una mira de punto. Y lo mas probable es conseguir la mira de punta en... Ahí, se está cerrando. ¿Cuándo? No sé. ¿Qué era eso verde? ¿Qué es eso? No, eso es lo que le ponen ahí con la nueva versión. Eso no estaba antes. Ay, Dios, me golpeó el techo. No, no. ¿Qué? ¿Dónde caí, por Dios? Eh, ¿qué le estaba diciendo yo? Ah, bueno, la mira de punta en un juego. Un mire de punta siempre. Si no tengo un mire de punta, casi que no prefiero jugar. Y la mira de punta que hace siempre las consigo que son ahí en las cajitas verdes. Agarra más el telecatero. Y ya nos vamos para el tiroteo porque ya no. Toda la vida aquí esperando a Coco. Una cosa. Vamos para el loot. Vamos a que conseguimos el loot. Vamos a que... ¿Puro de renalín? No, hermano. Que se prenda, que se prenda. Aquí tiene que haber gente ya. Vamos, vamos, vamos. Mira, mira, me cayó uno. Eso es lo que hice. Ay, Dios. No, no tengo más. No estoy más malo. No estoy más malo. No estoy más malo todavía. No, pss. Y de paso, no, fue mío. Ja. Mira, que hay uno. Mío, ese sí fue mío. A eso. Una esquina, muchachos. Debo por aquí. Vamos a por ahí. Vamos a por ahí. Vamos a por ahí. Una y otra conmigo. Una y otra conmigo. No tengo miedo. No tengo miedo. No tengo miedo. Sí, vamos a por él. Vamos a por él. Y dos. Ahí nos, ahí nos, ahí nos. Uno. Hasta lo vamos a ver con otro. Vamos a recargar, recargar, recargar. Vamos, 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 uno. Un, dos. El otro. Ahí viene 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 el otro. Ay, huexmota. Uy, estrella. Aquí hay mucha gente. Aquí hay otro. No, 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 no. ¡Mátalo, matalo, matalo! ¡Eso! ¡évete! ¡curate, curate, curate! ¡Cúrate! otro no puede ser son dos, son dos, son dos que buena, que buena vamos muchachos, otro, otro, otro nooo, que bueno, venía hombre y pues que no me dejaron curarme no, que donde mismo, no, que donde mismo aquí, donde, eso, aquí, aquí esta, esta llena de gente y aquí, eso, eso eso, eso vamo, 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 vamo vamo, vamo, vamo uuu, me se, ahhh, me se, ahhh que, eso, eso, la jugué bien no me mató uff, vamos a la oscuridad eso wow, estaba concentrado, estaba concentrado y si estaba concentrado esta partida está ganada, esta partida que. Jákula muerto, muerto, muerto muertisim no, no, no��를 ocupar las entonces agricultores que decían j�... si, mi, mio mi, mio, 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 mio miento... muchachos muerto, muerto. eso nos quedaron sin balas de la pdw, hay que recare eso No es más que ese tipo tenía bala Uy, me quitaron la baja, no Me quitaron la baja Vamos a curarnos, vamos a curarnos Uy, está cerrado, hermano Ah, me quitaron la baja No, es que me voy a quitar También me la quitaron No, hombre Ah, qué fastidio ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? Uy, aquí tenían bala de la p... Eso, listo Vamos, vamos, atrás, atrás, atrás Mira, 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 mira Eso, 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 eso Ya son 14, ya son 14, ya son 14 Vamos a jugar más, vamos a jugar más Vamos gente, gente, no sé, matar a gente Pero tenemos que... Que salieron con una partida O sea, no hay nadie En saque el cancito para ver si había alguien aquí Y no voy a ver que nadie No sacamos eso Era ahí virtual Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Salta, salta, salta Vamos, 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 vamos ¿Qué? 140 lleva esa gente ¿Qué perdimos? No te crees Oh, hermano Estaba saliendo una buena partida Estaba saliendo una buena partida ¿Me habían matado qué? Una sola vez Y ve, no sé 14 Y una muerte Y el mejor del otro equipo Tuvo 13 O sea, fui el mejor de mi equipo Y el del otro La gente se mata mucho Que gonorrea, hombre Suscríbete, 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 suscríbete Dale like, comparte y suscríbete Si va, ok Bueno, bueno Esto fue todo por el video de hoy Espero les haya gustado No puede ser Dios, qué fastidio Espero que les haya gustado Les den like Y chao Chao Sayonara Gracias por ver el video de hoy